La Ley Provincial 854 da origen a la caja obrera de pensiones a la vejez de la invalidez. Esta ley tiene su nacimiento allá por el año 1923 bajo el gobierno de Carlos Washington Lencinas. El concepto del lencinismo en la provincia de Mendoza vino a modificar un poco el concepto del gobierno anterior enmarcado en lo que era conocido como los gobiernos de la generación del 80. Esta nueva concepción de gobierno le permite el acceso a beneficios a distintas clases sociales, fundamentalmente a personas que no hayan tenido su aporte a lo largo de su vida laboral o personas inválidas mayores de 65 años. Con este acceso a esta pensión, digamos que el lencinismo puede nivelar un poco y dar oportunidades a nuevas clases sociales que no la tenía hasta ese momento.